Este amor Este amor, este amor Siempre va Contigo Muy lejos Que te vayas Llegará Con mis olas A la orilla De tu playa Este amor Este amor Este vida En mi vida Este amor Este amor Es tu sangre En mi herida Este amor Este amor Por ti Este amor Este amor Es rocío en tu lleva Este amor Este amor Este amor Este amor Este amor Por ti Este amor Este amor Este amor Este amor Volará Agua En tus alas Por el viento Y por las aguas Quiero empezar Y entre brumas Estar dentro De tu alma De tu alma Este amor Este amor Es tu vida En mi vida Este amor Este amor Es tu sangre En mi herida Este amor Este amor Por ti Por ti Este amor Este amor Es rocío en tu hierba Este amor Este amor Es camino En tu bella Este amor Este amor Por ti Este amor Este amor Es tu vida En mi vida Este amor Este amor Es tu sangre En mi herida Este amor Este amor Por ti Por ti, por ti, por ti, por ti mi amor Gracias por ver el video